Los detalles de los operativos fueron ofrecidos por Xiomara Arias, poseer el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer fue realizado amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, en diferentes sectores, salidas y centro de la ciudad, dando como resultado la recuperación de cuatro motocicletas entre ellas, la pasó la marca Yamaha modelo 3KJ de color negra, la cual fue despojada en fechas anteriores a la nombrada Rosana Brito, siendo dejada abandonada en el sector Vista del Valle por una persona hasta el momento sin identificar, quien tan pronto al notar la presencia policial emprendió la huida. También fue recuperada la motocicleta marca Yamaha modelo 105 de color rojo, propiedad de Elvin Baez, residente en esta ciudad, la motocicleta marca Taurus modelo 105 de color negro, propiedad del nombrado José Antonio Payano, residente en el sector Hermana Mirabarabal, la cual fue dejada abandonada. En la avenida Libertad y la motocicleta marca Z3000, modelo CG150 de color negro, propiedad del nombrado Oscar Durán. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ENTN, su noticiero regional,